Todos los legisladores tomar sus lugares, permitir escuchar al secretario de Gobernación dar su explicación. Posteriormente cada coordinador de cada bancada legislativa tendrá la oportunidad de fijar posicionamiento. ¡Eres un honor por estar conmoblador! ¡Eres un honor por estar conmoblador! Por favor compañeros de Morena, compañeros de Acción Nacional, todos legisladores, todo el mundo tiene derecho a la libre manifestación. Quiero pedirles a los compañeros de Morena que sean los primeros que le demos el lugar y el respeto que merece el secretario de Gobernación. Dejemos que los compañeros que decidan manifestarse lo hagan así. El secretario de Gobernación es una institución aquí presente y es fundamental el respeto que tenemos que darle. Por favor compañeros de Morena, sean ustedes los que den el primer ejemplo. Segunda, le pedimos de la manera más atenta y respetuosa a los compañeros de Acción Nacional que nos permitan a los compañeros de Acción Nacional que tenga libertad la mesa directiva que es, la mesa del pleno que es, ustedes lo saben, nuestra máxima institución dentro del pleno y que se va a manifestar.